¡Suscríbete! Que ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti Son como noche, luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir Tu magia en mí me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo Cuando te veo Suena esa melodía que me llena de inspiración Me sale todo lo que tengo dentro del corazón Mis sentimientos hacia ti Son como noche, luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir Tu magia en mí me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo 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 Te mereces todo, todo, todo te mereces De una sola sino varias veces Te mereces estar a tu lado todo el tiempo Y compartir hasta el más mínimo momento Sin más que esa que chiza es la que me hace feliz Eres solo alegría para mí Porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te vi Sin duda es la flor más bonita que ha llegado a mi jardín Y... 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 Cuando te veo 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 pasar Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo caminar Cuando te veo 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 Gracias.